Correcto, hoy estuvieron en la corte magisterial Jessica y Stanley Jean en lo que sería su primera audiencia frente a un juez. El juez solo se limitó a decirles que su próxima audiencia será el próximo 22 de diciembre. Hay que recordar que Jessica y Stanley se entregaron a las autoridades después de unas largas negociaciones. El viernes se emitió orden de captura para ellos, se entregaron a las autoridades ayer al mediodía, fueron fichados en la cárcel del condado de Winnett. Y las ropas con las que aparecieron hoy frente al juez son las mismas que estaban vistiendo el día anterior. El abogado que los representa estuvo con ellos, compartió unas palabras, se pudo ver a otras personas que llegaron a saludar a Stanley y a darle algunas palabras de apoyo en el proceso que está pasando actualmente. Hay que también recordar que se ha presentado una demanda legal en contra de ellos en los tribunales correspondientes del condado por la supuesta demanda de títulos falsos que la policía del condado dice ya son más de 800 y posiblemente se está hablando de 3 millones de dólares defraudados durante la audiencia. Hoy el juez no les ha otorgado fianza a estas personas. Sin embargo, estaríamos pendientes si el abogado la solicita en el transcurso de las próximas horas o habrá que esperar también hasta el próximo 22 de diciembre cuando esto suceda. Reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada.